Cardi B y la terna imagen de su bebé Kulture Cardi B y la terna imagen de su bebé Kulture El pasado domingo 2 de septiembre, la cantante estadounidense deleitó a sus 31,8 millones de seguidores de Instagram con una imagen de su bebé Kulture, que nació el pasado 10 de julio, a lo que añadió, necesitaba una chica como tú. Cardi B muestra las manos de su pequeña Instagram a principios de año, la cantante había anunciado su embarazo durante su presentación musical en el programa Saturday Night Live, donde mostró su creciente barriga. Y tan solo un mes antes del nacimiento de su hija, se reveló que Cardi y su pareja, el rapero Offset se habían casado el pasado septiembre en una ceremonia privada en Georgia. Por otro lado, el esposo de Cardi mostró recientemente el tatuaje que se había hecho en su mandíbula, donde se leía el nombre de su bebé junto a la cantante. El rapero de Migos quiso enseñar también a través de un video de Instagram Stories los nombres tatuados de sus otros dos hijos varones, Cody y Jordan, fruto de relaciones anteriores. El primero de ellos ubicado en su otra mejilla y el segundo, en su hombro. La última polémica antes del nacimiento de Cultura y las idas y venidas de la pareja no son algo inusual. . Sus enfados y los escándalos que tiempo atrás han rodeado a ambos raperos ya son conocidos por todo el mundo. . Pero no más lejos de eso, hace unos días la cantante de Vodagrio fue acusada de haber ordenado un ataque sobre dos stripedes de Nueva York con las que supuestamente el rapero se habría acostado. . Cardi Bay Offset según desvela TMZ, se habría abierto una investigación contra la rapera del Bronx por este suceso. . . A esto se suma el testimonio de una de las strippers que aseguran haber sido amenazada a través de Instagram por la cantante y tener pruebas de ello, algo que se produjo antes de la agresión que recibió por parte de un grupo de cinco personas. . Estos hechos se produjeron la noche del pasado 15 de agosto. . Más tarde, el 29 de agosto, las dos strippers confirmaron haber tenido un encuentro con Cardi en el mismo club donde se había producido la agresión. . . Según el testimonio de las mismas, la rapera estadounidense les lanzó botellas y sillas, lo que hizo que tuvieran que recibir ayuda médica una vez más. . Te puede interesar. . . . . . . . . .